hoy 22 de octubre 5 y 16 exactamente nos encontramos en la represa de poechos como ustedes pueden apreciar no hay mucha agua ya se logran apreciar incluso las partes secas no de la represa nunca nunca había visto bueno lo personal nunca había visto que la represa esté tan seca como en este momento y me pregunto si es que esta agua irá alcanzar realmente para el consumo humano y también para todos los agricultores que necesitan regar no sobre todo los productores de arroz de banano y cacao etcétera no realmente un panorama bastante desconsolador nunca en mi vida había visto la represa tan seca no como lo está actualmente no ustedes pueden apreciar realmente como se observa actualmente no no sé señores si es que esta agua vaya a ser suficiente como le repito para el consumo humano y para la agricultura y demás actividades que necesitan realmente de este líquido elemento no 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 ¡Gracias!